de sección en pacto histórico por relevo ministerial hay voces en esa coalición que no están muy de acuerdo con algunos de los recién designados para integrar el gabinete inconformista una alta fuente del pacto histórico leí a un periodista del nuevo siglo que hay voces en esa coalición que no están muy de acuerdo con algunos de los recién designados para integrar el gabinete según trascendió existe algo de desilusión porque la idea que se había planteado al bloque de base petrista semanas atrás eran que la nueva conformación de la nómina ministerial estaría dirigida a enfatizar el perfil de centro izquierda de la administración con nombres de amplia trayectoria en este espectro político y decididos a jugarse el todo por el todo por el cambio sin embargo tras los ocho cambios aplicados por el presidente petro que ha dado que llegaron pocos activistas y referentes de la izquierda al ejecutivo máxima precaución en altos círculos judiciales se afirma que los magistrados de las altas cortes han tomado ya una serie de precauciones ante las denuncias sobre presuntas interceptaciones a sus comunicaciones y seguimiento trascendió que cada tribunal se habló de la necesidad de disminuir al máximo la interacción por redes sociales e incluso las llamadas telefónicas que tengan que ver con asuntos propios de los despachos de igual manera se recomendó a los juristas modificar a cada tanto sus rutas y hábitos de desplazamiento así como redoblar prevenciones en materia de seguridad física y digital a toda hora retaliación en los corrigos políticos se afirma que uno de los temas que peso a la hora del remesón ministerial ese relacionado con el inconformismo de algunos titulares de cartera por el monto de recursos que les fueron recortados durante el apretón de gastos por parte del gobierno que ascendió a 20 millones de pesos se dice que algunos de los ministros advirtieron que era muy difícil que se les pidiera mayor ejecución presupuestal y gestión cuando de manera paralela les estaban recortando una gran parte de los dineros que tenían comprometidos precisamente para mostrar más resultados a corto plazo más que inundados a propósito un informe que se publicó en la edición del miércoles en este diario en torno a qué tanto el país estaba inundado de narcocultivos por cuenta de la decisión del gobierno petro en cuanto a disminuir a su mínima expresión la erradicación forzada de sembradidos ilegales un exacto funcionario del gobierno duque advirtió que la sobreproducción de hoja de coca en muchas zonas del país ha llegado a tal punto que no sólo se cayó el precio que se pagaba al campesino por cada carga del producto sino que muchos de ellos ya decidieron alejarse de ese cultivo porque se trabajaba a pérdida de aquello nada se le preguntó un dirigente de una empresa de construcción sobre la propuesta de aso bancaria en torno a que el gobierno en el marco de un plan de reactivación económica contemplará la posibilidad de ofrecer más incentivos para la compra de una segunda vivienda a las familias colombianas la fuente consultada indicó que la propuesta del gremio financiero es muy atinada pero lamentablemente a la administración petro no les suena que las personas puedan tener una segunda propiedad ya que considera que por esa vía se les quita recursos a los programas de vivienda de interés social bis y vivienda de interés proletario vivienda de interés